La primera portada de verdad que yo feliz de la vida me habían ya contactado el año pasado como a mediados de año pero cosas de la vida y tiempo y todo no habíamos podido hacerlo, perdí el contacto y ahora que lo reto Ahora vamos a hablar en la siguiente nota de Luciana Fuster, ella se luce en la portada de la revista Cosas y da detalles de su participación en el Miss Perú y además les cuento que Pancho Rodríguez es fanático total de Agua Marina pero gracias a quien? A la novia, se los contamos Luciana Fuster acaba de protagonizar la portada de la reciente edición de la revista Cosas la influencer y candidata de Miss Perú nos revela todos los detalles de esta sesión de fotos La primera portada de verdad que yo feliz de la vida me habían ya contactado el año pasado como a mediados de año pero cosas de la vida y tiempo y todo no habíamos podido hacerlo, perdí el contacto y ahora que lo retomamos, bueno me encantó Fue tremenda experiencia, conseguí además una íntima entrevista donde habló de todo un poco pero la idea es contar un poquito como de mí, de mi trayectoria, de lo que hago, lo que quiero hacer, lo que hice entonces bueno fue un trabajo bien lindo, de verdad que yo estoy totalmente feliz con los resultados hicimos unas fotos súper al natural, o sea un maquillaje obviamente pero recontra glowy o sea como que la piel casi trabajada pero que no se ve algo cargado, fueron en la playa así que me encantó Revisa con todo, pues ya se viene también el Miss ¿no? Ya es ahorita, la final es súper cerca, no tengo la fecha exacta aún, sé que es en abril ya Jessica lo dijo, pero sí estoy a full ahorita y de verdad totalmente feliz con la revista, con la entrevista que he tenido salió a inicios de mes en la revista impresa pero ahorita recién se lanzó como portada digital así que ya está en la web por si la quieren ver por ahí y a seguir avanzando Otras fotos del look que han dado que hablar son estas, publicadas junto a Patricio el capitán acepta posar junto a su novia sin problema Las fotos que colé con Pato hace poco sí me encantaron, olvídate, fuimos a la premia de Reina sin Corona no estuvimos en la alfombra porque estábamos aquí trabajando llegamos, vimos la película y no fuimos porque también teníamos que descansar, teníamos que hacer otras cosas luego entonces este... Teníamos que aprovechar ese outfit Teníamos que aprovechar, llegamos y dijimos ok, fotos porque de todas maneras tenemos que tomarnos una foto entonces bueno, nos pusimos ahí, pusimos camerita, el timer, la paramos en la camioneta y ya nos posamos, posamos un ratito y listo Yo creo que Patricio de hecho contigo lo veo más así que posa, creo que ha aprendido mucho de eso también Patricio es rochoso Pato es rochoso, Pato sí, mucha gente dice Patricio es recontra cero, Patricio es amargado, Patricio nunca se ríe, mentira es recontra engreído, es recontra engreído, es lindo, de verdad que es bien tranquilo es súper dócil digamos, o sea, es bien lindo y sí, o sea, tú le dices y él ya, él ya a todo le dice vamos acá, vamos, acompáñame, acompaño, foto, foto, video, video muchas veces él mismo me sorprende también, o sea, yo no le pido que me tome una foto pero estamos en un lugar y él le gusta, no sé, el fondo, cómo estoy yo ya me está tomando, ya me está tomando ahí está gorda, sonríe, 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 sí así que bueno, él es así y y y y y y y y y